Mi gente, estamos aquí en la antigua calle T, la calle T, José Antonio Figueroa Chapo, la famosa T, aquí está juntando con lo que es el 80, y aquí tenemos nada más y nada menos que el refuerzo Pablito, refuerzo Pablito, talleres de mecánica, de motores, de motocicleta, todo, aquí vendemos los aceites, aquí tenemos todo. Si usted tiene algún problema aquí en San Pedro de Macorí y necesita una reparación de sus motores, de su máquina, aquí mismo estaba reparando una persona, la cual tenía la patadura, ya se le engrasó, aquí está trabajando. Señores, un talento de aquí de San Pedro de Macorí, amigo mío, de hace mucho, y yo cada vez que estoy aquí lo visito, y vemos que él tiene aquí su negocio, así que apoyen a su negocio, miremos aquí, acá el refuerzo de motores, de pasola, de todo tipo de refuerzo, que usted necesite, aquí lo tenemos, de rejunta, tornillo, todo lo que usted quiera, tanque de motocicleta, tenemos aquí también todas las refuerzos que usted necesita, los amortiguadores, casco, venga por aquí por donde Pablo, haga su cambio de aceite, aquí está ahí, él se lo arregla su motor. Totalmente gratis, ¿eh? Cambio de aceite gratis, usted viene a comprar aceite, lo pone gratis, le engrasas a sus motores, se lo pone, mira, esta rera de tapasolita, aquí, que tiene un problema de encendido, ahora él está aquí preparándose. Señor Pablo, el mecánico, ¿cuánto tiempo usted tiene bregando en mecánica? Oh, nosotros somos alrededor de 30 años, ya aquí estamos, está morando. O sea, está mal hablando que él, él tiene 42, desde los 12 años, él está bregando desde niño, se ha dedicado a este trabajo, señores, y para que ustedes vean que aquí en San Pedro de Mancorí, todavía sigue gente seria, gente de trabajo, es un muchacho emprendedor, comenzó como ayudante de la Batuelca, ahí ayudaba a un amigo mío que se llama Ramón también, él también tiene un compañero que se llama Melvin, que también trabaja aquí junto con él, ahora mismo que está, pero yo siempre lo visito a ellos y ahora aquí en este viaje, en esta travesía que estamos haciendo, estamos grabando las incidencias de todo, así que vengan por acá, en la calle T, antigua calle T, que es la calle José Antonio I del Chapo, en el 80, con el 80, ahí usted puede aquí venir a visitar Pablito, respuesto Pablito, ven acá, ya está aquí encendiendo la persona que no prendía, él está haciendo lo que es, está revisando lo que era la corriente y lo que era el asiento de la gasolina, aquí está, está pescando, mira, aquí está recando, a ver si hay electricidad, parece que no hay, ya ustedes saben mi gente, sigan en las redes también a Pablito, como Carlos Burgo, próximamente tendremos a Pablo Burgo aquí como el mecánico, el supermecánico aquí en San Pedro de Mancorí, bendiciones.